La vida no es así Y la vida no es así Es más espina que rosa Se vive en un cinti-bibí Es más espina que rosa Se vive en un cinti-bibí Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar Que la vida es pasajera Igual que viene se va La pinta con alegría Y con ganas de reír Y con ganas de reír La pinta con alegría Y con ganas de reír La pinta con alegría Y con ganas de reír Y con ganas de reír El que ganó la partida El que se siente feliz El que ganó la partida El que se siente feliz Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar Que la vida es pasajera Igual que viene se va La pinta con fantasía El que nace soñador La pinta con fantasía El que nace soñador La pinta con fantasía El que nace soñador El que nace soñador El que su vida daría Por culpa del corazón El que su vida daría Por culpa del corazón Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar Que la vida es pasajera Igual que viene se va La pinta según la mire En su lienzo el pintor En su lienzo el pintor La pinta según la mire En su lienzo el pintor La pinta según la mire En su lienzo el pintor En su lienzo el pintor Aunque por ella suspire Por no ligar su color Aunque por ella suspire Por no ligar su color Píntala como tú quieras, a tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar que la vida pasajera igual que viene se va